¡Soy Milagro dice mamá! Y mi papá dice que soy especial Una princesa Soy igual que un ángel, dijo mi mamá Papi me dijo que si es un soldadito Nadie es tan fuerte como yo Es cierto que tengo desea engordar Igual soy un soldado muy singular Soy un milagro, dice mamá Cuando venía, no pude dudar Que no hay nada igual a mí Y eso siempre fue así Desde el día que los arcos acordaron un filical Papi me dijo que si es un soldadito Nadie es tan valiente como yo Y también me dijo que no es un soldadito Cuando son las grandes pueden disparar ¡¿Quién es el primero?! En cualquier lugar hay súper botados ¡Qué bien! Son todos especiales, son todos singulares ¡Qué bien! Brisa no es un soldadito, no es un soldadito Yo soy su bailarina Escuelas en maesas, hacen terror ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Viva, doctor! ¡Falta mucho! Tengo que estar a las 13 en el aeropuerto. Voy a viajar a la competencia internacional de baile para abateros, salsa y baile de salón. ¿Se va a subir a un avión, señora Wormwood? Por supuesto. Jamás me he perdido una competencia. Además, este año tenemos un arma de tal, Rodolfo. Sangre y tatiana y los brazos. Puedo levantarme y ponerme de un lado a los dos. Sí, me parece que tenemos que conversar. ¿Y lo que, doctor? ¿Qué es lo que tengo? Señora Wormwood, ¿de verdad usted me está diciendo que no tiene idea de lo que está ocurriendo? ¿Una pista, siquiera, algo? Gracias. No. Vamos a pensar juntos. ¿Cuál cree usted que puede llegar a ser la causa de esto? Ah, que estoy más gordita. Está embarazada, señora Wormwood. ¿Eh? ¿Cómo embarazada? ¿Qué dice? Va a tener un bebé. No, sí, ya tengo uno. No quiero otro. Gracias. Hay algo que podamos hacer. Pero está de nueve meses. ¿Cómo nueve meses? ¿Alguna estipiótica y cuándo? Pero estamos hablando de un bebé, señora Wormwood. El regalo más preciado que la vida nos puede otorgar y dentro lleva en su vientre. Un nuevo ser humano. Una vida. Una persona. Una maravillosa persona está a punto de llegar a su vida. Para llenarla de amor, de magia, felicidad y cosas increíbles. Una maravillosa persona está a punto de llegar a su vida. Establemente improbable. Puede que no nazca. Que no llegues a existir. Que no llegues a existir. Y esta albigo es de lo más normal. Ay, me lo canta, se lo desea Ni daño más, que señal ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Señor Gorgon, ¿qué hace fumando un cigarrillo? ¿Justamente fumando un cigarrillo? A ver, esto es un hospital Ay, disculpenme, está donde tengo la cabeza Esto se merece algo más que un simple cigarrillo ¿Quiere uno? No, le agradezco Ay, qué criatura más espantosa ¿Qué está diciendo? Es uno de los bebés más hermosos que he visto en mi vida ¿Sí? Sí Ay, ¿dónde está su cosita? ¿Su qué? Su cosita, lo que tenemos los hombres, la cosita ¿Qué hizo con su cosita? Señor Gorgon, este bebé no vino con cosita ¿No ves que no servís para nada? Y si tú le decís cosita Señor Gorgon, este bebé es una nena Una hermosa, hermosísima nena ¿Todavía estoy a tiempo de ir a la competencia internacional de chachachón? No, la competencia terminó, quedaste eliminada Doctor Doctor, pero nosotros, ¿cómo podemos hablar de este asunto? ¿Cuánto me saldría a cambiar esto por un nene? Este es el peor día de mi vida No me siento tan genial ni tan tranquila No me atribuyo y con esta luz se ve asquerosa pertenezca Pero es un momento tan cristal No me atribuyo y con esta luz se ve asquerosa No me atribuyo y con esta luz se ve asquerosa pertenezca No me atribuyo y con esta luz se ve asquerosa pertenezca Soy un milagro de ser mamá Cuando me enviaste como les portales Enganando igual a mi Que son siempre fácil Desde el día que no to por tu amor no felicidad Soy un milagro de ser mamá Que no me atribuyo y con esta luz se ve asquerosa No me atribuyo y con esta luz se ve asquerosa Que no es un nuevo amor Que no atribuyo y con esta luz se ve asquerosa pertenezca Soy un menú y lo dijo mi mamá Piensa igual mi papá Soy como un germen me dijo mi mamá Ser como yo es una relación Dice papá que me callen bien la boca Que no me van a querer así Y que yo soy como un anticonceptivo Y que mire más la TV